Vinicius la lía en Brasil, su polémico mensaje en Instagram enciende las redes. Vinicius Junior está en boca de todos, pero esta vez no solo por sus actuaciones dentro del campo. Tras anotar un golazo decisivo que dio el triunfo al Real Madrid frente al Villarreal, lo que provocó que el Santiago Bernabéu coreara su nombre y pidiera el Balón de Oro para el brasileño, Vinicius vuelve a estar en el ojo del huracán, aunque no por las razones que uno esperaría. El jugador ha generado un gran revuelo, no tanto por su reciente lesión en el hombro, sino por un mensaje en redes sociales que ha levantado ampollas, especialmente en Brasil. La lesión que sufrió en el partido, diagnosticada como una lesión cervical, lo ha apartado de la convocatoria de Brasil para los próximos encuentros de las eliminatorias sudamericanas contra Chile y Perú. Esta baja ya ha causado descontento entre los aficionados brasileños, que contaban con el carioca como una pieza clave en la selección. Sin embargo, la verdadera polémica no radica tanto en su ausencia en el campo, sino en lo que publicó tras el partido. El detonante. Su comentario sobre Dani Carvajal. El origen del conflicto tiene un nombre. Dani Carvajal. Tras la lesión del lateral español, Vinicius compartió un mensaje de apoyo en Instagram, donde describía a Carvajal como el mejor lateral derecho de la historia. Lo que parece un comentario inofensivo y lleno de compañerismo, ha sido visto en Brasil como una falta de respeto a dos leyendas indiscutibles del fútbol, Cafú y Carlos Alberto, considerados por muchos como los mejores en esa posición. Decir que Carvajal es el mejor de la historia no solo ha generado una ola de críticas entre los hinchas brasileños, sino que también ha tocado una fibra muy sensible en un país que idolatra a sus futbolistas históricos. Cafú, en particular, es el único jugador que ha disputado tres finales de la Copa del Mundo, ganando dos de ellas. Nombrar a un lateral contemporáneo por encima de estos nombres ha sido percibido como una afrenta directa a la rica historia del fútbol brasileño. Un comentario impulsivo o arrogancia La cuestión es si Vinicius simplemente quiso elogiar a un compañero, o si, en su intento de alabar a Carvajal, mostró una cierta falta de perspectiva o incluso de conocimiento sobre la historia del fútbol. Este tipo de comentarios pueden ser interpretados como una muestra de inmadurez o de arrogancia, especialmente cuando vienen de una estrella emergente que, aunque brillante, aún no ha alcanzado el estatus legendario de aquellos a quienes indirectamente eclipsa con sus palabras. Además, no es la primera vez que el joven delantero se ve envuelto en controversias, por lo que publica en redes sociales. Su presencia en plataformas como Instagram ha sido motivo de debate anteriormente, y esta última intervención no ha hecho más que agravar su relación con un sector del público brasileño que comienza a cuestionar su comportamiento fuera del campo. Las consecuencias de un mal cálculo mediático En un momento en que Vinicius se encuentra luchando por consolidarse como una figura tanto en el Real Madrid como en la selección brasileña, este tipo de comentarios podrían costarle caro. En Brasil, donde el fútbol es casi una religión, las palabras importan, y no solo las actuaciones en el campo. Vinicius ha cometido un error de cálculo mediático que podría tener repercusiones tanto en su imagen como en su relación con los aficionados. Aunque sigue siendo una estrella en ascenso, Vinicius deberá aprender que, en el mundo del fútbol, no basta con ser talentoso. También es crucial saber manejar la narrativa y respetar las tradiciones, especialmente cuando se trata de un deporte que ha dado a Brasil sus mayores ídolos y glorias. Las lágrimas de Jeremy Pino tras la grave lesión de Carvajal El fútbol, en ocasiones, deja momentos que trascienden lo deportivo, y la grave lesión de Dani Carvajal en el duelo entre Real Madrid y Villarreal es uno de ellos. Lo que comenzó como una victoria 2-0 para el conjunto blanco terminó siendo una noche amarga, marcada por una noticia devastadora. La rotura del ligamento cruzado del lateral derecho, que lo apartará de los terrenos de juego durante meses. Un golpe durísimo para el equipo de Carlo Ancelotti, pero también para Jeremy Pino, el atacante del Villarreal que quedó visiblemente afectado tras el incidente. Carvajal, una lesión devastadora y una temporada perdida. El parte médico no dejó lugar a dudas. Las palabras de Carvajal en redes sociales confirmaron los peores temores. Se confirma una lesión grave de ligamento cruzado, voy a tener que pasar por quirófano y estar unos meses fuera de los terrenos de juego. La gravedad de la lesión significa que Carvajal se perderá lo que resta de la temporada, una baja sensible no solo para el Real Madrid, sino también para la selección española. Sus mensajes de optimismo y gratitud hacia los aficionados no pudieron mitigar el impacto emocional de esta noticia, que ha dejado al vestuario del club blanco devastado. Sin embargo, quien se llevó un golpe inesperado fue Jeremy Pino, que abandonó el Estadio Santiago Bernabéu visiblemente afectado. El joven atacante del Villarreal, que ya había sido vinculado a otra desafortunada lesión en las últimas semanas, la de Marc-André Ter Stegen, vivió un auténtico calvario tras el partido. El dolor de Jeremy, más que un simple rival. Jeremy Pino ha estado en el centro de dos episodios trágicos en un corto periodo de tiempo. El hecho de estar presente en el campo cuando Dani Carvajal sufrió su lesión le afectó de manera profunda. Según explicó el propio técnico del Villarreal, Marcelino García Toral, en rueda de prensa, Jeremy está fastidiado. Él sabe lo que es una lesión de este tipo, dejando claro que la empatía y el dolor del jugador van mucho más allá del simple rol de rival. La situación es especialmente dolorosa para Jeremy. Quien hace apenas unas semanas también se vio involucrado en una acción desafortunada que dejó lesionado al portero del Barcelona, Marc-André Ter Stegen. Aunque en ninguno de los dos casos hubo intención o mala fe, la coincidencia ha pesado sobre los hombros del joven, quien está viviendo uno de los momentos más difíciles de su carrera. Un gesto que lo dice todo. Jeremy no solo se mostró abatido en el campo. Tras el partido, fue directamente al vestuario del Real Madrid para visitar a Carvajal. Según informó la periodista Arantxa Rodríguez, Pino salió muy emocionado tras ver a su compatriota incapaz de contener las lágrimas. Este gesto, lejos de ser un acto formal, demuestra la humanidad y el dolor genuino que siente el jugador del Villarreal. Es un recordatorio de que, aunque en el fútbol el espectáculo y la rivalidad son parte del juego, las relaciones entre los jugadores y las emociones humanas son mucho más profundas. Jeremy, en su juventud, está aprendiendo de la manera más dura lo frágil que puede ser la vida de un deportista de élite. Una lección emocional y profesional. La lesión de Carvajal no solo afecta al Real Madrid, sino que también plantea preguntas sobre el impacto emocional que los jugadores enfrentan tras incidentes tan traumáticos. En este caso, Jeremy Pino ha mostrado una gran madurez al expresar su preocupación y tristeza por lo sucedido, pero no cabe duda de que estos episodios podrían dejarle una cicatriz emocional. Ahora, tanto el madridismo como el propio Jeremy deben mirar hacia adelante. Carvajal comenzará su largo proceso de recuperación con la mentalidad de volver más fuerte que nunca, mientras que Pino deberá encontrar la manera de sobreponerse a un momento personal extremadamente delicado. El fútbol sigue, pero las emociones a veces van mucho más allá de los 90 minutos sobre el césped. La lesión de Dani Carvajal ha abierto un importante debate sobre si el Real Madrid debería confiar en su plantilla actual o buscar un sustituto en el mercado. Vamos a analizar las dos posibilidades. 1. Confiar en los recursos internos El Real Madrid tiene algunas opciones dentro del equipo que podrían cubrir la baja de Carvajal, al menos temporalmente. Lucas Vázquez es un jugador polivalente que ya ha desempeñado el rol de lateral derecho en muchas ocasiones. Tiene experiencia en la posición y sabe adaptarse a las exigencias defensivas del equipo. Aunque no es un lateral natural, su entrega y capacidad para sumarse al ataque le permiten cumplir bien el rol. 2. Nacho Fernández Otro jugador que ha demostrado ser un comodín en la defensa. Nacho ha jugado como lateral derecho en varias ocasiones y es fiable tanto en ataque como en defensa. Aunque no es tan ofensivo como Carvajal, su experiencia y polivalencia son un valor para el equipo. Vinicius Tobias Este joven brasileño que juega en el Real Madrid-Castilla es una opción de futuro. Si Ancelotti quisiera apostar por la cantera, Tobias podría tener una oportunidad. Sin embargo, darle la responsabilidad de ocupar el puesto de lateral derecho de forma regular podría ser arriesgado debido a su falta de experiencia en el primer equipo. 2. Ir al mercado Si el club considera que las opciones internas no son suficientes para competir al máximo nivel, especialmente en competiciones tan exigentes como la Champions League, podrían explorar el mercado. Algunas razones por las que optar por un fichaje. Lesiones recurrentes de Carvajal Aunque Carvajal es uno de los mejores laterales derechos del mundo, su historial de lesiones en las últimas temporadas es preocupante. Esto podría empujar al club a buscar una solución más duradera en el mercado. 3. Necesidad de un lateral de perfil ofensivo Carvajal es conocido por su capacidad a proyectarse al ataque. Si el Madrid quiere un jugador de perfil similar, podrían buscar un lateral más ofensivo, que no solo cubra la posición, sino que también contribuya en ataque. 4. Competencia de alto nivel En el mercado hay opciones de calidad que podrían reforzar al equipo y ofrecer alternativas a largo plazo. Jugadores como Jo Cancelo, cedido en el Barça, o Atraf Hakimi, podrían ser opciones ideales. Pero fichar en enero es complicado debido a las limitaciones del mercado invernal y los precios elevados. Conclusión. ¿Sustituto o mercado? La decisión dependerá de la evolución de la lesión de Carvajal y del rendimiento de las alternativas internas. Si Lucas Vázquez o Nacho responden bien, el Real Madrid podría evitar acudir al mercado confiando en sus recursos. Sin embargo, si la baja de Carvajal se alarga o sus sustitutos no logran cubrir adecuadamente su ausencia, es probable que Florentino Pérez y su equipo técnico decidan ir al mercado en busca de un lateral derecho de garantías. ¿Qué opinas tú? ¿Debería el Madrid confiar en su plantilla o fichar a alguien en enero?